Secretario, en tu calidad de presidente de ACETUR, ¿cuál sería el balance de este tianguis turístico 2023? Extraordinario, un gran tianguis, se rebatieron todos los récords, pero sabes, más allá de eso, creo que hoy vimos un México diferente en cuestión de la diversidad de producto turístico que se está creando, vimos que los estados hoy vinieron a proponer y a buscar integrar un producto que hoy es muy interesante para el mercado internacional y eso va a ayudar a que México se posicione como un destino extraordinario, el Secretario de Turismo ha hecho una labor increíble en posicionar a los pueblos mágicos y creo que hoy se ve que Nayarit, por ejemplo, en el caso, está presentando folclor, gastronomía, riqueza cultural, porque es lo que queremos encaminar y eso también los demás estados lo están haciendo. El Secretario de Turismo del Gobierno Federal decía que se rompieron todas las marcas y que este tianguis marcará un hito en la historia del tianguis turístico. Sí, yo creo que lo que el señor Secretario había venido buscando y proyectando que un tianguis se pudiera hacer en Ciudad de México, sabiendo él que es un lugar icónico para traer la mayor cantidad de compradores internacionales y también nacionales, pues nos va y nos deja una referencia extraordinaria a Gran Tianguis. Esperemos que el próximo tianguis podamos verlo con la misma cantidad de compradores, inclusive con más, porque es lo que requiere hoy México, ese fortalecimiento. Y bueno, como Secretario de Turismo de Nayarit, ¿cuál sería el balance que harías para tu estado? Increíble, hoy Nayarit sonó por todos lados, estuvimos en el pasillo principal con todo el arte Nayarit, el arte wixárika, tuvimos la posibilidad de estar mostrando Nayarit en el castillo de Chapultepec, con los compradores hoy en un desayuno especial que les hicimos y muy contentos porque hoy Nayarit no solamente muestra sol y playa, sino muestra otros productos que van a consolidar aquellas localidades que hoy en día están preparadas para recibir turismo, pero que no habían sido mostradas anteriormente. Secretario, viene Semana Santa, ¿cómo va a estar Nayarit? Extraordinariamente bien, ya tenemos un pronóstico de ocupación por encima del 75%, en la zona de costa por encima del 85%, entonces muy contentos, hoy estamos preocupados por el tema de seguridad, que estamos blindando y generando todo para evitar que haya accidentes y tener un Nayarit conectado de manera increíble. ¿Cuál es el destino más buscado de tu estado, Secretario? Yo digo que la zona de costa de Bahía de Banderas, lo que es la parte de Riviera Nayarit y Rincón de Guayabitos, por ejemplo, en el buscador de Google vimos que de diciembre a marzo el lugar más buscado a nivel nacional fue Isla del Coral y Rincón de Guayabitos. Y bueno, pues entonces invitar a que todo mundo pueda visitar Nayarit en sus próximas vacaciones, ¿no? Sí, claro, que vayan a Nayarit, que se lleven una parte de México, gastronomía, cultura, historia y que de verdad van a tener una experiencia increíble.